¿Cómo te llamas, baby? Esto es lo que seguimos hasta las dos cuadras Con calma, quiero ver como ella viene Alicia Pumbo, girl Es una cine que no me hace muy buena vez Alicia Pumbo, girl Con calma, quiero ver como ella la maneja Muévete Pumbo, girl Tiene adrenalina, me dio la pinta, vende, hazme lo que sea Alicia Pumbo, girl Alicia Pumbo, girl Acompáñame S largest Acompáñame 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 Mira Mentele, mentele, flow, papi, síguete junto con el calván y mueve en tu casa y te enseña que te gusta que te caen, mentele, mentele, flow, papi, y tú dices, ¡Tú te caes! ¡Alguien la regla! ¡Abra, te obedece! ¡Abra, no quiere pausa! ¡Me lleva a salir! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale pa' casa! ¡Échale, échale pa' nada me va a tanquear! ¡Toma, que quiero ver como es que ella lo renea! ¡Ay, me lo ves tú con tu pan! ¡Llena de bolina cuando baila! ¡Quieres que ponga la mía! ¡Ay, la esposa con un balé! ¡Ay, marido! ¡Eh, ver como es que ella lo renea! ¡Alte un bill ¡Ay, me lo ves tú con tu pan! ¡Ay, marido! ¡Gracias!